Perdón por todo el dolor y el daño que yo te causé Perdón por hacerte llorar, yo no te quise lastimar Pero ya no hay vuelta atrás, vos no me querés perdonar Sé que no volverás a mí, nunca habrá otra oportunidad Nunca más Ya por la plaza no pasas, me tiro al pasto a pensar Todo es oscuro y frío aquí, yo no quiero sentirme así Pero ya no habrá vuelta atrás, vos no me querés perdonar Tendré que volver a empezar y no pensarte nunca más 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 más Nunca más más Nunca más 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 Gracias.